Con los santos no se juega, darte un baño, tienes que hacerte una limpieza, con rompes a la huey. Tienes que hacerte una limpieza, con rompes a la huey. Rompes a la huey, para no parametar, rompes a la huey. Muy bien, muy bien. Rompes a la huey, rompes a la huey, rompes a la huey. Y si se muera, ten cuidado. Gracias. Una silla, una silla. Rompes a la huey, amalia, rompes a la huey. ¡Ay, qué rompe, salabé! No juegues si tú no sabes ¡Rompe, salabé! ¿Qué daño te puedes hacer? ¡Rompe, salabé! Aquí no salgo con mi gente ¡Rompe, salabé! Yo tengo rico, rico vacilado ¡Rompe, salabé! ¡Ay, rompe, salabé! ¡Rompe, salabé! ¡Ay, mira, mira cómo graba el sol! ¡Rompe, salabé! ¡A Troy no se le para! ¡Rompe, salabé! No se le para el corazón ¡Rompe, salabé! Al otro lado del río ¡Rompe, salabé! Hay una piedra lisa ¡Toma, te vea! ¡Abre la pata, Troy! ¡Rompe, salabé! Y ahí te va mi honga lisa ¡Rompe, salabé! ¡Ay, rompe, salabé! ¡Sanabé, rompe! ¡Sanabé, rompe! ¡Rompe, trompe, trompe! ¡Aaah! ¡Hola a todos! ¡Aquí está el palco! ¡Ay, amor! ¡Ay, Rodrigo! ¡Oye! ¿Y dónde está la gente? ¡En Puerto Rico! ¡Aaah! 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 ¡Aah! que no llanto, por siempre la llamaré preciosa, yo sé de sus heridas, seré el amor de sus rosas, por siempre la llamaré preciosa, Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinque, preciosa te llaman las horas del mar que te bañan, preciosa por ser un encanto, por ser un héroe, y tienes la noble y la guía de la madre España, y el cielo bravío del indio bravío, lo tienes también, preciosa te cantan los barros que cantan tu historia, no importa el tirado que se hace con negra maldad, preciosa será sin banderas, sin labros, ni gloria, preciosa, preciosa, preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón, y mientras más pase el tiempo, en ti se vuelca mi amor, porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo, que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueña, yo seré puertorriqueña, yo seré puertorriqueña, por donde quiera que ande, oh, oh, porque lo llevo la sangre, por herencia de mis padres, y con orgullo te pido, Yo te quiero, Puerto Rico, yo te quiero, Puerto Rico, ¡Vamos! ¡Epa!